¿Qué mierda? No No No, 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 no Uno, dos, vale Tres ¿Es en serio? Vale Tres perra No Se me acabó el silenciador Ay, no Vale, son pocos, son pocos, son pocos Se puede Van llegando más Vamos por la moto y nos vamos de aquí ¿Qué? 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 Corre, corre, imbécil De la mierda Ahí estoy Ok ¿Es en serio? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Esta vez es diferente! ¡No!